¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien, bueno, en nuestro país se ha vuelto como que más común el ver diferentes lugares donde otros ofrecen masajes. Y las personas creen que solo por decir masaje ya ello me va a solucionar el problema o el dolor que puedan dar en cierta área del cuerpo. Y no conocen quién está realizando, llevando a cabo este tipo de acción como es un masaje. Primero, por favor, comentanos la importancia que es que te realicen un masaje pero con personas conocedoras de la materia. Y qué puede incurrir cuando te lo hace una persona que no sabe el tema solo por creer que se va a echar algo en la mano y te va a estar haciendo un masaje. Ok, al inicio de la carrera de fisioterapia se escuchaba cuando empezó acá en Nicaragua se escuchaba bastante de sobadores. De hecho hay una pared en la UNAM, en nuestra facultad, que sale, bueno, pusieron los chavalos ahí, verdad, para la despedida, los sobadores. Oye, es muy común, vos vas a comarca, acá en la capital, no voy a ir al interior del país, que debe haber, pero acá en la capital, hay una sobadora, así te dicen, y una señora de 60, 70 años, que tiene experiencia en sobar, dicen, entonces, ahí vas, es buena, viste, y vas a ver que te va a solucionar el dolor de la rodilla. Se da, incluso se da con gente que soba animales, pues, soba caballos y todo eso, y van a sobar a una persona. Mira, fíjate que es interesante esto porque uno de los beneficios de realizar un masaje es eliminar toxinas, es remover impurezas de la piel, y no solamente impurezas de la piel, sino también de los órganos. Por ejemplo, si realizas un masaje visceral, tenés que saber qué punto tocar y qué es lo que estás tocando, porque, por ejemplo, y ha pasado varias veces, si vas a realizar un masaje visceral, se inicia desde colon ascendente, y cerca de colon ascendente tenemos órganos un poquito delicaditos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el apéndice, si la persona tiene un problema de apendicitis, o incluso si tiene un problema de una colitis crónica, y en el momento de realizar el masaje, crees que le va a ayudar con eso, realmente no le vas a ayudar, lo que vas a hacer es provocar una colitis incluso mayor, y si tiene apendicitis, bien sabemos que todo lo que termina en itis es inflamación, ¿no? Entonces, si tenemos un apendicitis, estamos hablando de una inflamación, no deberíamos de realizar un masaje. Y es importante conocer, lo que acabas de mencionar, obviamente es importante también que la persona que le usa masaje tiene que conocer la dirección adecuada de dónde es el recorrido del órgano, porque eso va a ayudar o va a perjudicar. Exactamente, a eso es a lo que iba, que tenemos colon ascendente, colon descendente y colon transversal. Hace un recorrido total. Y colon descendente. Imagínate que empeces con el que es al final, que es lo que estás haciendo. Donde va la salida. Exactamente, va a obstruir más bien. Así es. Pasa igual con estimular la espalda, pasa igual con estimular los hombros, con estimular las manos, las piernas. Además, fíjate que la mayoría de los pacientes, ya me han dicho, la mayoría, de que le hacen los masajes, o sea, como ellos me lo mencionan o me lo simulan, le hacen los masajes en las piernas de arriba hacia abajo, cuando es contraproducente, por la circulación. Porque, si bien sabemos la circulación de nuestro cuerpo por gravedad, llega hacia abajo y cuesta que regrese. Lo que hacemos nosotros en los masajes, en los pies o en las piernas, sería regresar esa circulación que queda ahí. Que son líquidos o tejidos adiposos que van quedando. De ahí vienen las famosas venitas o las arañitas, las venas paricosas y la celulitis. Que a largo plazo, si vos te dejas pasar una celulitis, se te hace una celulitis crónica, ya con granos y todo el asunto. Entonces, si no sabes tratar eso, si no sabes cómo tocar un músculo o qué músculo estás tocando, incluso puedes llevar una lesión a un paciente. No, y también algo que sorprende, en esto de tantas veces entrevistar a especialistas en la materia como tu persona, nos damos cuenta que hay terminología, entonces muchos teís y agarran a estas personas la misma terminología para también hacerte creer que conocen del tema. En fin, lo que pasa es que ustedes dan nudos en la espalda. Y en estos nudos de la espalda también hay una manera que tienen que hacer la rotación o el masaje porque tienen una dirección y esto puede quedar obviamente una lesión, una torsión muscular, puede quedar diferentes factores. Ok, vos mencionabas algo muy importante, hablaste de la parte académica y cuando llegan a salir de la facultad, llegan a salir de la casa de estudio, ya salen a una edad que por ende se sabe y se maneja de que tiene el conocimiento académico y después que lo llevó a la práctica dentro del momento de la educación y ahora lo está implementando dentro de su área profesional. Pero en nuestro país te encontras lugares donde ves a personas que no tienen ni 18 años y ya son especialistas en la materia. Que te haga una consulta. ¿Hay técnico de esto? Sí, hay. Y te voy a decir una cosa, yo hay clases también. Ok. Aparte de... Yo no tenés que ser universitario, vos podés venir a cierta edad y empezar a aprender esto. Ok, realmente esto es una vocación, o sea, si yo lo puedo pasar estudiando 6 años, así como lo puedo estudiar 6 meses, ¿me entiendes? Pero para eso tenés que tener una vocación. Correcto. Porque, o sea, yo puedo ser un gran terapeuta, pero tal vez no sé hacer ni un masaje. Ya, pero podés ser también un gran masajista y no va a tener a un paciente por una lesión específica. Entonces, tenés que tener la vocación, uno. Y dos, tuviste que haber tenido un buen mentor. O sea, yo te digo, de las personas a las que yo les he enseñado a realizar masajes, yo estoy totalmente orgulloso porque he visto los frutos. Ya, entonces, pero a eso yo les sumo también, no solamente que les enseñé a hacer masajes, sino que les enseñé anatomía, fisiología, todos mis conocimientos de la universidad, aunque sea en un corto tiempo, pero se los enseñé, ¿me entiendes? Y yo sé que si yo no le voy a certificar a una persona, sí la persona no aprendió nada. Ya me ha pasado un montón de veces, incluso han llegado a decirme que soy un acabo. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, porque yo voy a garantizar que el conocimiento que yo tengo, la otra persona lo adquiera, si no, no sirve. Y mira, la parte de fisioterapeuta no solo es un masaje, la parte de fisioterapeuta es una recuperación de una lesión muscular, es una recuperación de una fractura, después de una operación, una cirugía, una persona que tiene que pasar por una terapia, que le va a ayudar, le va a permitir el poder volver a tener esa movilidad, ese recuerdo de la mente en ese músculo, en esa acción. Y todo esto también va en dependencia de la edad del paciente, de la forma como se evita en el paciente. Es muy interesante, o sea, no es que solo uno va a llegar a que, voy a llegar yo a una persona geriátrica de la tercera edad que le dice un masaje porque dice que hace un masaje. No, tengo que conocer si tienen el conocimiento, la experiencia, saben manejar este tipo de pacientes. Una de las partes, por eso te decía que en vocación, una de las partes de nuestro trabajo, no es solamente venir a hacer el masaje y adiós, goodbye, no. Es escuchar al paciente. Fíjate que casualmente estaba hablando con la muchacha. Ya tenía paciente afuera. Sí, y ella me estaba diciendo de algunas personas que ella conoce, que casualmente yo conozco, y le comentaba sobre mis pacientes. Algunos pacientes míos, o sea, se abren como una flor y me empiezan a decir desde sus problemas más chiquitos hasta los más grandes. Porque el estrés enfoca también. Exactamente. Entonces, y eso crea tensiones musculares. O sea, si lo querés ver desde cualquier ámbito, desde cualquier punto de vista, a perspectiva, toda preocupación te va a dar una tensión muscular. Entonces, por eso es importante realizarse un masaje. Y obviamente, el que la persona sepa, me encanta lo que estás diciendo. O sea, no solo es llegar, es conocer, es hacer primero un recorrido para saber cuál es lo que está ocasionando esto. Y más en puntos donde se cree o se especula que son puntos por tensión, el cuello, la parte de lo que es la espalda, hasta los mismos órganos se tensionan, se ponen estresados por lo que usted puede estar viviendo actualmente. Bueno, mi estimado Leslie, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes para poder tener una cita con vos y obviamente llevar una terapia con vos en cualquiera de las circunstancias que estén pasando? Sí, podrían realizar una cita previa a mi número de WhatsApp, 5776-1099. Ahí pueden llamar, ahí está apareciendo el número en pantalla, usted puede hacer una cita y qué mejor con especialistas en la materia. Ya escucharon, no caiga en manos equivocadas, hombre, conozca, infórmese dónde usted va a llevarse a cabo su masaje para que después, por una mala práctica o praxis, pues como decía en términos de médico, le pueda ocasionar una lesión que va a ser más dificultosa y hasta después llegar a operación. Leslie, muchas gracias, siempre un gusto. Así que miramos la revista la mañana de este día martes, los esperamos mañana miércoles, mañana se celebra el Día del Maestro, saludos a todos los maestros, y no solo en la parte académica, también mi estimado Lely es el maestro, ya lo escuchamos, felicidades Lely. Gracias. Nos vemos mañana, 8 puntos de la mañana, buenos días, Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!